El hincha es el alma de los colores, es el que no se ve, el que se va a todo sin esperar nada. El que va a todos lados, en bondi, caminando, o en un alimo que se lleva en vuelo privado. El hincha para en cualquier lado, yo dormí en un hotel cinco estrellas, solo inclusive. ¿Y qué importa? Yo por los colores reí, lloré, me masajé, me exfolié, fui al jacuzzi. Si hay que ir a la pileta se va, porque un hincha no sabe de frío, de hambre, nos alimenta la pasión y la langosta, y en la cancha nos reventamos la garganta, y el champán también, y dejamos la vida en el palco VIP de Santander Río. ¿Eh? ¡Eso es el fin! Con Santander Río sos hincha VIP. Te llevamos a la Copa Mundial de la FIFA. En vuelo privado, Hotel Cinco Estrellas All Inclusive, palco VIP. Hay cinco ganadores por semana, sumá chances y ganá. Santander Río, banco oficial en Argentina en asociación con Visa. Santander Río, un banco para tus ideas. Santander Río, un banco para tus ideas. Juan Marcos, órale, me 아랫. Cuidad,ございます. Quasi son Países, que los hechos, que los hechos. Casa y los hechos en Argentina en Argentina en Argentina. El banco para tus ideas. Comandante Río, un banco para tus ideas.